Hola a todos, soy Diego Cahambres y aquí tenemos otro episodio, el segundo, con mi amigo Junket. Aquí estamos. Lo hemos pasado en el primer episodio y lo hemos pasado muy mal. Un poquito, un poquito más. Y bueno, poquito a poquito iremos prosperando. ¿Esta dónde se cree que va? No lo sé, pero no creo que me quepa más carne. Me cabía un caparazón. Bueno, aquí de grave. ¿Pero por qué no muere? Ahora muere. Es que tienes que darle justo en el cuello. Sí, sí. Vale, pues venga. Venga, vámonos pa' casa, hacemos de comer un poco y hacemos un par de bebederos abajo. En el anterior episodio hicimos esa casita del árbol. Sí. Esa que está ahí, ahora la enseñamos, está muy cuca. Hostia, tú tengo que comer, ¿eh? Sí, sí, tengo el estómago a un tercio. Eh, y tengo que beber. Ah, sí, que voy a beber. Vamos. Estamos un poco manchados, ¿eh? Tenemos que habernos lavado, pero bueno. Mientras que no cojamos infecciones. Voy a poner un bebedero aquí. ¿Vas haciendo la comida? Sí. Voy a empezar a encender esto. Vale, voy a... A ver si tengo bastantes cosas. Vale, tenemos un bebedero aquí. Vale, perfecto. ¿Tienes palos, tío? Me... Eh, un momento. Sí, uno. Pues súbelo, aunque necesitamos tres. Vale, voy por ellos. Vale, ya, se va a apagar el fuego. Voy por ellos y cojo hojas. ¿Se va a apagar el fuego? Si le da el agua, no lo sé. La verdad. Bueno, ahora no se apaga. Bueno, voy a poner comida, ¿vale? Para cuando vengas. Sí, yo ya estoy. Ya tengo todos los palos suficientes. Corre, corre, corre. Casi coge agua. Voy. ¿Dónde estás? ¿En el suelo? En la casa, hombre. En la casa. Ah, que estás poniendo el bebedero arriba. Claro. Ah, yo lo he puesto aquí abajo. No, lo he puesto arriba. Ah, vale, vale. Voy, 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 voy. Claro. Te vas cogiendo, ¿no? Pues podríamos haber puesto tres o cuatro. No sé, te lo he dicho. Yo lo he puesto abajo. Abajo hay uno. Tengo que comer, ¿eh? Sí, yo también. Te jodio. Vale, me como uno, ¿eh? No, por la vista no va el viento, tú. Pues no se apaga con el fuego. Por lo que se ve no se apaga. No, vale. Con el agua. Yo lo que tengo es una sed que me muero. Me voy a comer, me voy a beber mi última Coca-Cola. Pensemos, Diego. Si eso no se apaga, ¿cogerá esto agua? Ah, pues... Buena pregunta. Que igual... Igual me he motivado yo haciéndolo aquí. Que no lo sé. Voy a ver si el de abajo ha cogido y te digo. ¿Has hecho un abajo tú? Sí, sí. Ahí lo tienes. Vale, pues definitivamente ahí arriba no coge. ¿Tiene agua? Sí. Ah, pues... Ha. Vale. Había quedado bonito, pero... No vale. ¿Tengo otra caparazón? No. Voy a ir a por más caparazones. Llevamos ya una horita, ¿eh? Ole. No se pasa. Muy bien. ¿Has comido? Sí, sí. ¿Tortuguitas? Hay que ver un caníbal para allá. Tortuguitas. Ah, no. Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Hay aquí un caparazón. No hacía falta. ¡Ay! ¡Hoy desaparecido en mi cara! Ah, no. Lo tengo yo. Me voy a hacer otro bebedero. Vale, a ver. Esto lo vamos a poner aquí. Lo pongo al lado justo. ¿Qué es eso? Antorchas. Para que se nos vea. Ay, le falta un palo. Vaya. Bueno, no hay ni un palo. Para que se... Ey. Ya está. Aquí hay alguien. ¿Qué pasa? ¿Cómo que...? Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Pero, espera. No, no, yo me he cagado. Vivo. ¿Vivo? ¿Te lo he dicho? Aquí. Toma. Dale. Venga, dale fuerte, Jonke. Dale fuerte. Dale fuerte. Toma. Ahí. Toma. Que vuelva por uvas. Ahí lo vemos. Te está dando la del pulpo. ¡Viva, aquí viene otro, otro, otro! Hasta luego. ¡Hostia, que me quemo! ¡Hostia! 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 Me he muerto. ¿Tú haces? No jugadas. Sí. Me tienes que reanimar. Es que... Pero, ¿para qué vas? No, que no es que sí no he bajado. Me he tirado. ¿Para qué? ¿Había agua abajo? Pues, no lo sé, mi subconsciente, ha sido un fallo. Ven aquí. Desgraciado. Necesitamos armas más contundentes, eh. Ven aquí, Diego. Madre mía. Joder. Madre mía, soy un... soy un... Madre mía. Soy el hermano mayor y me tiene que curar el hermano menor. Esto no. No, 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 hay que hacer tótems. Vienen más, eh. Estroza los. Hay que hacer tótems. Hay que hacer tótems? Para ahuyentarlos? Sí. Ah, entonces vienen a lo mejor porque has roto todos los tótems. Seguramente, por eso hay que ponernos otros con sus... putas cabezas. A ver, tengo un brazo. Tengo una cabeza. Ay, que se va colina abajo, la cabeza. Se va colina abajo. Ahí ha cogido. ¿Haces tú la armadura del tótem? Sí. ¿Dónde estás? Cuidado, cuidado, que te da, que te da. Ay, ay. Me mata otra vez, hijo puta. Vamos, Diego. ¿Estás muerto? A punto. Es que no le veo. No se ha ido. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. No, 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 no. Uf. Me mata con tal vara duro este. Uf. ¿Dónde está? ¿Te ves? Nos hace falta... Espera, espera, si tengo la... Lolo, ¿cómo pega tú? Le he matado, le he matado, le he matado. ¿Puedo bajar entonces? Baja, baja. Pero es que vienen hasta de noche, ¿eh? ¡Uff! No va, gira por allá. Esto... Esto pa' mí... Lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Ya te lo digo. A estos es de los que tienen una linterna en la cabeza. Y una pierna, la cojo. Cojo porque hay que hacer tótemes, lo que no sé es cómo. Pues mira lo del libro. Yo vigilo tus espaldas. Refugios, comida, almacén... Ya está amaneciendo, menos mal. Vale, me quito el mechero. ¿Lo has visto? Lo de los tótemes. Lo de los tótemes. No lo he visto. Me cago en la leche. ¿Dónde está eso? Sí, yo creo que es una especie de manequí de palo. ¿No lo ves? Sí. ¿Qué pone? ¿Pero dónde está? No lo veo, tío. Yo sí que lo he visto antes. Espera. Voy a... Voy a... A ver si... Lámpara de calavera es lo único que veo. No, 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 no. Aquí, 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 aquí. Estante... Estante... Ah, no, es estante de armaduras. Sí que hay una manera. ¿Pero qué sale? Pues no lo sé. Yo sé, yo sé que... Yo sé que... Sí que se puede hacer. Pero no sé. O sea... Nada, entonces... Cojo el cuerpo y... La cabeza, la cabeza, la cabeza. ¡Uy! La cojo. ¡Ay! Ay, no, que ya tengo muchas cabezas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo se va... Se puede hacer todo. Se va a colina abajo la cabeza. ¡Glum, glum, 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 glum! No, tiene que haber, tiene que haber forma. Espera, voy a volver a... A leer el libro. Cuidado, tío. ¿Qué? ¿Viene algo? Cuidado, tío. ¿Qué, viene algo? Un árbol. Pues... No va a ser posible, eh. Vamos a hacer eso. Es que no entiendo, ¿por qué no? Sí, yo lo he visto... Yo lo he visto. Sí, sí. Yo lo he leído también, en algún libro. Bueno, hay que coger el cadáver este. Hombre, lo que sé es que si metemos... Si hacemos una fogata y metes el cadáver en una fogata... Salen huesos. Le recuperamos los huesos, sí. Sal, 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 sal. No te veo. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Qué? Vienen. Sí. Mira, mira. Son dos. ¿Podemos con ellos? Sí. Me han reventado. ¿Dónde está? Ah, que lo he matado. He quedado aquí. Se me ha reventado. ¿Queda aquí? Ahí viene. Sí. a mí me ha dejado también, he hecho polvo. ¿Dónde está el desgraciado este? Ven aquí Yo voy a hacer aquí una hoguera Y lo voy a quemar Vamos a ver Una hoguera grande de palos Estoy comiendo los pies No, pero que eso te va a volver loco ¿O algo? No para comerlos, sino para coger los huesos Ah, vale Espera, espera, a hogueras A hogueras Vale, voy a hacer esta hoguera aquí Y aquí sé que vamos a recuperar huesos Pero a tope ¡Holo! Y es ahora de la... Y ahí es donde vamos a tirar todos los muertos Para que se quemen ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, pero me está diciendo que me los coma Quiero que los huesos salgan Es que los huesos creo que salen aquí con esta hoguera Bueno, aquí hay un viento majo Hay que buscarse otras zonas Aquí creo que vienen bastantes Sí, yo creo que sí Vale, aquí está el carro Vamos a empezar a tirar troncos Como si no hubiera mañana Ya tengo todos los palos Ya está Vale, tronco va hacia el carro, ¿eh? Hacia ti Aquí siempre he firmado A la mierda la casa No, le he dado Sí, sí, le he dado ¿Se ha roto? No, se lo he dado No sé si se lo romperá Vale, le he dado con la ramilla Tiene la copa Vale, tirarla para otro lado Venga, para acá No Ah, coño, si ya está Ya está lleno Ya está hecho Ya, si lo he hecho yo, te he dicho Madre mía Me han dicho los palos, no los troncos Pero los palos me refería con los troncos Ah, vale Los palitos Los palitos de dientes Vamos Eso Pues voy a encenderlo Y echamos los muertos, ¿vale? Mira, dale Vale ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? ¡Ujú! Ahí, 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 ahí Muy bien Ahí, ahí Ahora dentro de un rato Serán todos huesos Madre mía Pero, ¿dónde está el otro? Tenemos de cordura un 91 Bueno, yo por lo menos Yo no quiero No quiero ni mirarlo Viene alguien Oye, aquí viene mucha gente Sí, nos vamos a ir de aquí O sea que ahí Sí, yo creo que sí Esto es lo máximo que vamos a hacer Que me muero de hambre Espera Ahora vengo Hostia Ahí arriba Tente en pie Es que hay un muerto, tú Sí, sí El que estaba buscando yo Ah Tíralo en la hoguera Sí puede ser Ay, va Que ya no hay hoguera aquí ¿Cómo que no? Buah Ni 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 bebedero Ah, el bebedero lo he quitado Porque, ¿para qué? Pero en la hoguera no Pues hoguera no hay Pero si es una de las mejores Ya Pues Habrá que hacer otra Sí, es la mejor Sí, sí ¿La haces tú o la hago yo? La hago yo, la hago yo Ya hay huesos Mira, mira qué de huesos hay Una hora normalita No, no, no O qué Ahí la tienes Una normal Para comer Ahí estamos A ver Voy a tirar Un poco de carne Una Y dos Y dos ¿Tú cómo estás de hambre? Eh, menos de la mitad Buah Me queda una chispa Una chispa de vida Si yo entre de diez minutos O así Me voy Me voy a dormir Ok Ay, me falta el sabia ¿Qué has comido? No sé, pero Encuentra medicinas Necesitan y medicinas Uy, hostia Si veo en blanco y negro Me estoy poniendo malo Yo creo, ¿eh? No jodas Ahora ya veo en color Madre mía Esta carne Es muy rara Pero, ¿carne de qué? Pues era carne de tortuga Tengo otra A ver si la has puesto ya mala Ah, pues No me he fijado Esto se puede apagar Yo creo que no Se consume ¿Qué rollo? Que no se pueda apagar, tío Ya Pero que se puede desanimar Con hojas No, no Deja, deja Bueno, para el próximo A ver si tenemos un sitio mejor Pues sí ¿Tú para dónde irías? Yo iría para dentro del bosque ¿Adentro del bosque? Sí ¿Al lado de un lago Donde haya peces? Sí Hacernos ahí Una muralla grande Con bastante terreno Me parece perfecto Y poder expandernos Y Y Y quitar árboles de alrededor Para ver Todo lo que viene Así es que viene algo Me parece estupendo Y rodear dentro del valle El lago Ay, mira un pajarito en la mano Mira, mira, mira Ya lo veo, ya Qué bonito Ya han pasado dos caníbales Corriendo por detrás No También Sí Al fondo Donde ves esos Palos tribales de allí Sí Han venido de dentro del bosque Afuera Bueno, creo que no nos han visto Así que Tú sigues con tu herramienta Del Del tío ese Sí Me la ha dado la herramienta Al quemarle Es que no ha llovido nada, eh No hay nada de agua Tiene un sorbito Pues no seguiremos Cuando no tengamos agua Por eso tienes razón Tenemos que ir por un lago Uy, casi de eso Vamos a ir para adentro Y un lago Pues sí Así que esta casa ¿Cómo la destruimos? No la destruimos ¿No la destruimos? No Ahí se queda Para toda la vida Vale, vale Hasta que se pudren los troncos Pues cambiarle el color En la casa principal Tiene que estar azul Vale Tú mismo Si tú eres el decorador De la casa O sea Eso ¿Qué le has puesto? ¿Ninguno? Ah, blanco El de la rango Vale Pues las casas blancas Son las que ya no O las rojas Son las que ya no Las que ya no utilizamos Que están en rojo Y las azules Exacto Eso es Bueno, John Que yo me voy a ir Sí Vámonos Vale Vale Vámonos a la de ahí Nos despedimos Muy bien ¿Dónde estás? Ah, voy Aquí Para que se vea Todo lo que hemos hecho Ah, vale ¿Has visto que suena? Sí Bueno, es que la casa del árbol Mola La verdad es que mola La casa del árbol Y además sabemos que Esa no No nos hacen nada ahí No Por ahora Por ahora, sí Bueno, chicos Así que nada Bueno, muchachos Despídete Aquí se queda Nuestro segundo Mini episodio De esta serie Que tiene una pinta Estupenda Penda Porque el primer episodio Va a ser un poquito largo La verdad Se nos ha ido un poquín De las manos Pero bueno Es que en esta isla En esta isla Sin reloj Se te pasa el tiempo Nada, nada O te pones ahí Un aviso O nada Sí Así que bueno Pues chicos Nos vemos en el siguiente directo Y episodio, muchachos Adiós Hasta luego Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Gracias.